y una cama solar, que se yo, para que te cambie el color eso me interesa, eso me interesa y mira, mi vieja tiene una amiga que labura en una vamos y nos pegamos porque usted también anda medio buscando ¿qué? ¿con alguien de la brigada? basta, basta, basta no, 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 tenemos que vamos a organizar la vida ahora, de que se llama de laura ¿qué carajo pasa? sí ¿por qué llega a esta hora? ¿qué pasó? ¿pació algo? ¿qué esce, dientito? ¿cómo estás, Martín? ¿me hablás, diente? ¿me decías algo? no, 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 no. ¿qué pasa, chico, no? y tiene una historia, diente, no te das cuenta que tiene una historia no digas, no digas totera, mirá si van a tener una historia todo, pero si yo en el agua y en el aceite Bueno, le voy a preguntar a ver lo de la vieja Lo de la cama solar, porque yo me interesa, ¿eh? ¡Bien! Patricia, ¿qué es lo que te está pasando vos con Tomás con todo esto? Tengo mucho miedo por él Por lo que le pueda pasar ¿Y por vos? No, perdóname que te diga Pero ¿cuándo te vas a ocupar de vos? Yo sé que es medio rara la situación y todo Pero... Pero te tenés que ocupar de vos No puede ser que no te cuides Tenés que... Tenés que parar un poco, no podés sufrir todo el tiempo, Patricia Pará un poco, por favor Qué clima que hay, ¿no? Por lo de Lucas, digo, están todos... ¿Vos cómo estás? ¿Por Tomás cómo estás vos? ¿Estás preocupado? ¿Qué estás diciendo, Franco? Por Dios ¿Qué te pasa? ¿Qué estás atuando el pulso recién? ¿Por qué no me preguntas a mí, Franco? Franco, yo sé que fuiste vos Y sé que el que sí es Tomás Pero te juro que si le haces algo yo te mato Emporto una mierda a todo ¿Qué haces acá? ¿Y Melena dónde está? Nada, me pidió quedarse solo ¿Y lo dejaste? Sí, ¿qué querías que hiciera? Nada, yo qué sé, Gaby, me muero por estar con él Le ofrecí ayuda, pero... Quiero protegerlo, pero evidentemente no sé cómo demostrárselo, ¿viste? Sí se nota Y sí, porque... En realidad él dice que yo... Bueno, como que tengo ciertas dificultades para... Para meterme adentro de los sentimientos, digamos, para... Para enfrentarme con los sentimientos Y a lo mejor tiene razón, porque yo quiero demostrarle que estoy ahí Y no sé cómo hacerlo, ¿viste? Bueno Bueno, no te haga la cabeza, ¿ves por qué? Porque todos tenemos problemas con el tema de los sentimientos ¿Se miraste? ¿Vos a qué te referís, Olivia? ¿Qué Olivia? Olivia, la mujer de Popeye Mira, primero bajamos un cambio Y segundo, la mujer de Popeye se llama Cristina No, animal Popeye, Popeye, que come espinaca El que de la mina, que de la pata flaca Se peina como moda, es igual Popeye... ¿Por qué te dejás de joder un poco? Era un chiste, era un chiste Para ser el pendejo, ya Perdón, perdón ¿Qué pasó anoche? ¿Qué onda? Eh... No, está todo muy raro Viste, no sé Estoy incómoda Me siento un poco... Incómoda ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué le notas? No sé, es como que él es muy bruto, ¿viste? ¿Bruto? Sí, Popeye es bruto Pero... Yo te digo, cuando Popeye estaba conmigo Era un tipo así Él es bruto Sí Pero en lo cotidiano es un tiempo muy dulce Ojo, ¿eh? Pótamo de la cabeza ¿Sabes qué es la dulce de un hipopótamo, Popeye? ¡Qué bueno! ¿Hay algo más dulce que un hipopótamo? ¿Sabes por el olor? Es un animal dulce ¿Ves que algo dulce le ves? No, 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 no ¿Ves que algo dulce le ves? Sí, no le veo nada dulce No le veo nada dulce ¿Por qué le podrías poner algo? ¿Por qué acá están colorados? ¿Qué, veniste corriendo? No, no, estuve caeteando en la calle Y me quemé un poquito Me quemó rápido Está bien, te queda bien Mirá ¿Te queda bien? ¿Qué pasa, Olivia? Le tiras los valgos al padre, al hijo ¿Qué onda? ¿Por qué no la cortás un poquito? Cortá la voz Estela Mara ¿Qué te pasó? ¿No te gusta? No No parezco Esos esquiadores Que Que están Rubiacitos Lindos Nada Que fui a una cama solar Que Se ve que no Como soy tan blanco Me pasé de De roca Y no me No me pegó bien Por favor, mira Te digo Olvídate de mí Para siempre No, no insistas Porque no va a pasar nunca nada Entre nosotros Hacete ver Estás quemado Hola Hola Quería hablar con vos Un momentito ¿Puede ser? Vale Este Nada, quería decirte que Estás teniendo últimamente Como una actitud así Como heroica Y No me parece que esté bien ¿Perdón? Eso Vos hasta acá Te manejabas de una manera Tranquila Eras un tipo Callado Como Un incógnito Yo qué sé Y me parecía que era Como inteligente esa actitud Porque Yo entiendo lo que a vos Te pasa porque sé Como es Patricia Es una mujer que Que despierta Las cosas más No como más Poderosas De un hombre Te hace sentir fuerte Te da Uno sale como un gladiador A pelearse con el otro Y bueno Pero me parece que Eso no es para vos ¿Entendés? No entiendo Vos desde cuando me decís a mí Que es para mí Y que no es para mí Vos no me podés decir Que es para mí Y te voy a decir una cosa más No la jodas En serio No No nos entendemos Yo A ver Si vos la jodés Me jodés ¿Cómo te lo puedo decir Más simple? Si vos La tocas Yo Te toco Yo sé que estás mal Y no me lo tenés que decir Pero Me parece una estupidez Que no podemos hablar Si Lucas tiene que ver con vos Si Si me hizo muy mal lo de Lucas Muy mal Pero no es lo único que me pasa No entiendo por qué estás tan borrada Y tampoco Entiendo por qué me mentís Yo te miento No me mentís Yo te miento ¿Por qué no me decís que estás curtiendo con tu ex? ¿Estás con Gastón? Hola Sí, sí Viniste Qué bueno Te dije que te iba a hacer bien venir Me parece muy bien No, no Vine porque Me llamó la mamá de Lucas Ajá Y Bueno, resulta que no la dejan Retirar A Lucas Porque Bueno Hay que hacer las investigaciones Los peritajes Y la puta de lo parió Así que bueno Nada, le quiero pedir a Fausto Que apure el trámite Porque no da, ¿viste? Pero me hubiese llamado a mí Y ahora lo resolve Voy a llorarlo con Fausto No, no necesito que me resuelvan las cosas como máquina Yo lo Yo lo tengo que hacer yo O sea Es Lucas, ¿viste? Parece que no pego una con vos No sé qué tengo que hacer, la verdad No sé, Laura, no La verdad es que No me siento bien Como para Hablar boludeces, ¿sabes? O sea, no Boludeces Si es como máquina No, ¿viste? O sea, estoy así Dejame Mirá, Tomás Yo te banco Y te banqué siempre Bueno, bancame Sí, te banco Te banqué mal Bien, torturado Con los nervios Esta es mi manera de ayudar Posiblemente como una máquina Es lo único que yo sé hacer Pero me parece que la verdadera ayuda Que vos necesitás Es estar atrás de esa puerta No puedo creer lo que me está diciendo Laura, se murió Lucas Se murió mi mejor amigo Y lo mató Franco Así que no tengo ganas De que me vengas con una escena de celos Te lo pido por favor Sí ¿Distilo? Sí Ayer estaba Patricia en tu casa Porque necesitaba verte Y estar con vos Y me la banqué No sé qué hacer para ayudarte Yo sé lo que te pasó Y es terrible Pero no sé qué hacer para ayudarte Yo estoy Y no te alcanzo Patricia no está Viene Y te abre Te entiende Bueno, lo mejor Ella me entiende mejor que vos Perfecto Gracias Patricia Acá hay alguien que está muy mal Y me parece que vos sos la única Que lo puede ayudar No sé